Hoy vamos a celebrar el Día de San Leandro, el patrón de la Policía Local... ...y en primer lugar pues felicitar al cuerpo de la Policía Local de Cartagena... ...por su patrón... ...y bueno, vamos a hacer que no se pierda este evento... ...con la celebración de su misa... ...cumpliendo pues todas las medidas de seguridad, lógicamente... ...de higiene y de separación... ...pero que no se pierda pues esta tradición de la Policía Local de Cartagena... ...y bueno, vamos a cumplir con las medidas como he dicho anteriormente... ...y nada, y vamos a pasar un buen día... ...que es lo que le deseo a la Policía Local... ...y bueno, pues también os puedo decir de que ya se está... ...para mediados de diciembre se incorporan los nuevos vehículos... ...ya que se pidieron... ...y son 12 vehículos en total... ...y las 6 motocicletas... ...y bueno, pues estamos también pendientes de que vengan también los chalecos antibalas... ...de que venga el vestuario... ...en fin, cumpliendo pues todas las peticiones... ...que se habían hecho por parte de Policía Local... ...pues estamos intentando cumplirlas... ...porque consideramos que necesitan... ...todo el material suficiente para poder desarrollar su trabajo... ...ahora se incorpora en diciembre... ...uno que quedó, dos que quedaron pendientes... ...que en total son 55... ...10 de movilidad y... ...11 de movilidad y 44 de academia... ...y esta corporación pues tiene claro que... ...no puede dejar de seguir formando... ...y seguir adaptando a que la plantilla... ...no baje, no se reduzca el número de efectivos. Sí, actualmente tenemos dos agentes que han dado positivo... ...los cuales están en aislamiento... ...gracias, bueno, hemos tenido suerte... ...familiares y demás no... ...no han dado positivo las pruebas que se han hecho... ...y esperamos que se incorporen... ...ponen a trabajar ya la semana que viene puesto... ...que los segundos análisis ya empiezan a darle negativos... ...a pesar de los 10 días que le dejan siempre en cuarentena... ...de forma sistemática como protocolo. Cuarentena hay ahora mismo creo que en torno a 6... ...que son las parejas que han ido de servicio con estos agentes... ...los cuales andan negativo... ...el no llevar la mascarilla... ...sea la denuncia que más se ha repetido". ¡Gracias! 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 ...